¿Todos listos? ¡Eso creo! ¡Huele! ¡Es la mejor época del año! ¡Es Navidad! ¡Hay magia en el aire! ¡Eso parece divertido! Y en Disney Junior te espera un mes lleno de sorpresas. ¡Wow! ¡Son nuevos episodios de tus series favoritas! ¡Hay algo aún mejor! ¡Todos los días serán una fiesta! ¡Qué chingioso! ¡Celebremos juntos! ¡Feliz! ¡Este mes en Disney Junior!